Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar al sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Ocho. Segunda balota es la número... Cero. Tercera balota corresponde al número... Seis. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es el número 2, 8062 es el número ganador para la noche de hoy, martes 3 de mayo del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche.